Una persona corriendo en las cercanías del Centro de Atención Integral en Palmares de Pérez Celedón hizo que se realizara un importante despliegue policial. En primera instancia, se pensó que se trataba de una fuga del centro penitenciario, situación que fue descartada horas después. Según fuentes cercanas a TV Sur Noticias, se trató de una persona externa que se acercó al centro penitenciario para intentar ingresar droga lanzándola desde afuera. En horas de la noche, a eso de las 11.40 minutos, en el Centro de Atención Institucional en Pérez Celedón por el sector sur, inmediaciones de la finca en el proyecto agrícola que tiene el centro, el policía que se encontraba ubicado en el fortín 4 dio una voz de alerta al observar una persona que corría hacia la salida por razones de seguridad institucional, se alertaron todos los protocolos. En el CAI, realizaron la cuenta de los internos, como dicta el protocolo, y se descartó la fuga. Y en el operativo, en coordinación con Fuerza Pública, se identifica una persona de la comunidad que tiró droga hacia el centro penal y la droga fue allá, ¿verdad? Y la persona fue detenida y pasaba a los tribunales. El hombre fue detenido por los miembros de la Fuerza Pública y también se decomisó la aparente sustancia psicotrópica.